Hola, Oscar, estaba esperándote para contarte un cuento de Rassi. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Te apetece? ¿Quieres que te lea un cuento de Rassi? No. ¿No? ¿Pero tú por qué quieres tan poco a Rassi? Ya ves. Encima de que es un cuento que he escrito yo, los cuentos de Rassi. Lee un cuento de mí. Bueno, lee un cuento, mira, te voy a leer otro cuento de los míos. Este tiene ilustraciones de Kuchu, ¿ves? Pero lo he escrito yo, de goña oro. Se llama Cuentos bonitos para quedarse fritos. Te voy a leer. Bueno, ¿lees conmigo un diálogo? Es el diálogo tontiloco de dos que se quieren un poco. Vale. Como tú a Rassi. Pero acerca lo que no veo. Vale. Bien. Empiezo... Sí, empieza tú. Te quiero un poco. ¿Como el mono al coco? Yo diría que un poco más. Pues, ¿cuánto? Tú dirás. ¿Será que te quiero casi mucho? ¿Tanto como la trucha al trucho? Quizás un poco menos. Bueno, pues como los malos a los buenos. Esos no quieren nada. Oye, ¿tú me quieres toda la semana? Bueno, un poco menos los martes. Pero me quieres tanto como antes. Un poco más cada día. ¿Me quieres como el sobrino a la tía? Casi lo has clavado. Ya sé. Me quieres como quiere el martillo al clavo. Si crees que eso es amor, estás muy equivocado. Entonces, ¿cómo el joven al wifi? Uy, tanto es difícil. Pero, ¿tú me quieres con la fuerza de los mares? Solo los días pares. ¿Y con el ímpetu de viento? Déjate de cuentos. ¿Como el abuelo al nieto? Pero, ¿sabes cuántísimo es eso? ¿Como la mamá al niño? Eso es imposible, cariño. Pero, ¿entonces me quieres, choquete? Te quiero de seis a siete. ¿Pero cuánto, tontiloco? Ya te lo he dicho. Un poco. Qué bien que me quieras un poco, Óscar. A menos un poco. ¿Y a Rasi la quieres un poco? Un poco a cero. Patatero. Ratita, ven. No, nos vamos. Ven, ratita. Ahora que te cuento otro cuento. Ratita. No.